del 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ciñido Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó Lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora pero lo comprenderás más tarde Pedro le dijo Tú no me lavarás los pies jamás Jesús le contestó Lo que estoy haciendo, no puedes comprenderlo ahora Llegará el tiempo en que lo entiendas Entonces le dijo Simón Pedro En ese caso, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies porque todo él está limpio Y ustedes están limpios Aunque no todos Como sabía, quien lo iba a entregar, por eso dijo No todos están limpios Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto Volvió a la mesa y les dijo ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor Y dicen bien, porque lo soy Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor Les he lavado los pies También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes También ustedes lo hagan Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Para adquirir una enseñanza de la Palabra de Dios Desarrollemos nuestra reflexión en los siguientes dos puntos En este primer punto de reflexión Pensemos en la importancia del testimonio en nuestra vida Como discípulos de Jesús Jesús, en toda su predicación Nos ha dejado un testimonio en el cual nosotros nos podemos basar Para lograr llegar a Él Y a las gracias que ha prometido a todos los que cumplan la voluntad de Dios Pero el día de hoy En el fragmento del Evangelio que escuchamos Nos deja palpable la actitud fundamental que deben tener todos los que han decidido seguirlo Muchas veces nos resulta muy fácil achiquir en los demás Determinadas acciones o actitudes O nos damos el lucro de juzgar a los otros según nuestro criterio De lo que es correcto y de lo que no Pero no nos ponemos a pensar que cuando somos exigentes en muchas cosas Podemos resultar pesados y soberbios Y mucho más Cuando estamos acostumbrados a señalar a todo aquel que se equivoca Pero que nos vemos envueltos en los mismos errores El Señor Jesús nos enseña muy bien esto Y con la acción que realiza el día de hoy en su Evangelio Entendemos que lo importante no es estar corrigiendo, juzgando o señalando Sino el dar el ejemplo con nuestras propias obras Para eso hay que ser coherente, consecuente Y si queremos enseñar algo a los demás Según la pedagogía de Jesús El ejemplo arraiga más el aprendizaje Que cuando solo se transmite con palabras frías Lo más difícil es mantener la coherencia Sobre todo cuando se trata de una disciplina chiquente Y el camino que el Señor nos propone es exigente No permite debilidades ni flaquezas Aun cuando cuente con ellas Porque no somos perfectos Sino seres humanos valibles Aunque en camino a la perfección Si por un lado hemos de reconocer que somos débiles Por el otro Tenemos que estar dispuestos a dar nuestras vidas Para alcanzar lo que el Señor nos ha prometido Solo alcanzaremos la vida eterna Si somos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos Es perfecto Parece una contradicción y una paradoja Pero no lo es Lo que ocurre Es que estando llamados a transitar por este camino Nos será imposible si no contamos con el Señor Es Jesucristo quien lo hace posible Ahora en este segundo punto de reflexión Pensemos en la importancia del servicio Como una actitud fundamental del cristiano El Señor Jesús nos hace una invitación muy profunda El día de hoy Y nos dice ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor Y dicen bien Porque lo soy Pues si yo que soy el Maestro y el Señor Les he lavado los pies También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros Les he dado ejemplo Para que lo que yo he hecho con ustedes También ustedes lo hagan Con estas palabras nos enseña Que ninguna jerarquía Ninguna posición social Ningún cargo opuesto importante Nos exenta De la actitud de servicio Que el Maestro pide a sus seguidores Pues si Él Que es el mismísimo Dios encarnado Ha servido a sus discípulos También todos nosotros lo debemos hacer Y muchas veces podemos caer en el error De creer que los demás nos deben favores Por alguna circunstancia O que nos deben sumisión y respeto Pero estas actitudes de soberbia Son todo lo contrario a lo que nos pide el Señor Entonces pues Que todos estemos al servicio de todos Tanto de los padres hacia los hijos Como de los hijos hacia los padres Entre hermanos Entre compañeros de trabajo Entre amigos Entre cristianos Y así podremos tener la seguridad De que estamos cumpliendo Con la voluntad de Dios Y estamos contribuyendo Con un granito de arena Para la edificación del reino del Señor En este Jueves Santo Pensemos en la enseñanza Que nos comparte Jesús En su palabra sagrada Y pensemos Que es lo que tenemos que cambiar interiormente Para poder cumplir Con lo que el Señor necesita De sus discípulos y seguidores Ahora Con ayuda de las siguientes preguntas Analicemos el estado de nuestro corazón Para poder llevarnos una enseñanza ¿Qué puedo mejorar Para estar en total disposición Para servirle a mis hermanos? ¿He sido coherente Y he dado testimonio Con mis palabras y acciones? Oremos Padre lleno de bondad Tú que conoces Todo lo que somos Toma nuestro corazón Y transformalo Para que estemos En la disposición De escucha De tu voluntad Y así podamos ser Instrumentos tuyos Para que por medio de nosotros Obres maravillosos Portentos Te lo pedimos a ti Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Si esta reflexión Te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención En los comentarios Y activar la campana De notificaciones Para que todos los días Recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día Lleno de bendición